Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal, UMEX, me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy les traigo como participar en este nuevo evento donde vas a poder enviar regalos a miembros de tu alianza o amigos que tengas dentro de Marvel Contest of Champions, si eres un guerrero que va empezando en el juego te voy a explicar el día de hoy como es que funciona esta dinámica. Este es un evento que se presenta siempre a finales de año por las fechas navideñas y vas a poder activar un medallón que te va a otorgar la posibilidad de enviar regalos a cualquier jugador de Marvel Contest of Champions, vas a tener una serie de objetivos individuales y por alianza. Es importante mencionarles que este evento estará activo el día de hoy a las 6 de la tarde hora de México, también les recomiendo que chequen los horarios de acuerdo a su país, pero ese es el motivo por cual aún no pueden activar este medallón y enviar regalos a miembros de su alianza o amigos que tengan dentro del juego. Puedes tu intercambiar cristales de aniversario, hay un cristal que es aún más grande que otro, pero bueno los dos te van a estar otorgando puntos, también puedes enviar orbes de vida, resurrectores, también potenciadores. Entonces todo esto te va a ir otorgando cierta cantidad de puntos, al final del evento las alianzas que queden mejor posicionadas obtendrán personajes exclusivos como un Kang de 5 estrellas, un Thanos de 5, un Thanos de 6 estrellas o un Kang de 6 estrellas. Estos campeones son únicos en su especie, es decir son de colección, entonces aquí como les estoy mostrando yo busqué por todos lados pero aún no está activado el sello que te permite intercambiar regalos o mejor dicho el medallón. Este medallón lo vas a poder activar como ya te lo dije a las 6 de la tarde hora de México, aquí pueden ver ya los regalos que te van a estar otorgando por objetivo, de lo más destacado las runas, las esquirlas de 6 estrellas. Y como ya lo pueden ver los premios por puesto, en donde se encuentra Thanos de 5 estrellas, también Kang de 5 estrellas, algo diferente de otros años es que en los objetivos individuales también puedes obtener estos personajes exclusivos. Obviamente tienes que gastar una cantidad importante de runas para que envíes y recibas muchos regalos, no vas a poder hacer puntos solamente de enviar regalos, también te tienen que mandar a ti. Es como un intercambio en el que si tú envías un regalo a un amigo, él te devuelve el favor y de esta manera estarás obteniendo más puntos. Se va a ver beneficiada tu alianza y también tú por los objetivos individuales y en equipo. Así que bueno guerreros, espero que también si es que pueden me envíen un regalo, mi nickname dentro del juego es SoulKiller, tengo un Doctor Doom de perfil en rango 5 duplicado, entonces estaré esperando también sus regalos y si puedo yo también les devolveré el regalo que me hayan enviado. Quiero de verdad agradecerles todo el apoyo, desearles felices fiestas, ya empieza este evento, es uno de los más importantes de todo el año, es para cerrar con broche de oro. Aquí como se pueden dar cuenta yo estuve buscando, al igual que ustedes me preguntaba qué pasa, por qué todavía no puedo enviar regalos a compañeros de mi alianza o amigos que tengo dentro del juego, pero es por lo que les comenté, vas a poder activar el medallón a las 6 de la tarde de este día. También quiero recordarles que ya estamos cerca de llegar a la meta de los 1000 suscriptores, únicamente faltan alrededor de 120 guerreros y listo, estaré realizando el sorteo de tarjetas y eres de runas, sellos del aspirante o quizá una cuenta de nivel 60 o un arca de Odín. Entonces por favor síganme apoyando, si eres un guerrero que me ve por primera vez, espero que esta información haya sido de mucha ayuda, recuérdenlo, es un evento en el que estaremos intercambiando recursos con nuestros compañeros de alianza o con cualquier otro jugador dentro del juego, obtendremos buenas recompensas como un cristal del nexo de 6 estrellas, cristales de 5, esquirlas de 5 y 6 estrellas, también los personajes exclusivos como lo son Kang y Thanos de 5 y 6 estrellas, así es guerreros, lo escucharon muy bien. Entonces espero que me apoyen, que le den like a este video, que compartan la información, que de verdad muchos guerreros aún no saben lo que les dije el día de hoy, así que entre más guerreros se enteren, pues mucho mejor. Espero que les haya gustado mucho el video, hoy también estaré subiendo la dificultad nobleza de Spider-Ham, la finalización, así que, pues como lo ven, todavía no tenemos el medallón activo, espero que se pasen rápido estas horas para que podamos comenzar con este evento. Les deseo mucha suerte a ustedes y a sus alianzas, espero que se encuentren muy bien guerreros, hasta la próxima.